Hola a todos, nuevamente desde la corredora de Colombia y Maliano para brindarles un breve comentario de lo sucedido en esta segunda semana de enero en el mercado comercial de granos. Una semana que comenzó con algunas pérdidas en cuanto a soja y maíz por los pronósticos favorables a 7 días de lluvias que podrían llegar a caer entre lunes, martes y miércoles de la semana próxima a la tercera semana de enero. Eso relajó un poco a los mercados que venían siguiendo de cerca el mercado climático que venía siendo y es bastante negativo hasta el momento con una ola de calor en esta segunda semana de enero que apretó bastante los cultivos y sobre todo a la soja. En esa línea el día miércoles lo que marcó un poco el evento de la semana ha sido los datos del informe mensual del UDA que se publicaron en Estados Unidos y que arrojaron algunos números de ajuste para lo que es Argentina y Brasil que paso a comentarles. En cuanto a lo que es soja, las reducciones de la producción proyectada de Brasil y Argentina han sido de 5 millones de toneladas menos estima el UDA para la producción de soja brasilera y 3 millones menos de toneladas se estiman para la producción local. Aquí un poco se dio la polémica porque muchos analistas privados y gente sobre todo de agencias de Brasil consideran que el ajuste propuesto por el UDA es un poco escaso a la realidad que ellos viven en una zona brasilera que hace 60 días que no llueve y realmente la situación es crítica. Entonces el mercado en este sentido desoyendo un poco el poco recorte de luda reaccionó al alza el día miércoles llevando a valores que fueron desde noviembre el precio de la soja esta semana alcanzó un 16% más de precio en estos pocos meses así que ese es el desarrollo alcista de lo que viene marcando el mercado climático con una demanda china que sigue sin mostrar sobresaltos y se mantiene firme y constante. En cuanto al maíz algo similar sucedió aunque los recortes son menores el dato del UDA del maíz sin duda que ha sido el mayor consumo interno de Estados Unidos del cereal lo que le da menos margen exportable. En cuanto a Sudamérica las bajas que registró también son en menor medida para la Argentina y en mayor medida para Brasil pero también son discutidas a Brasil le recorta 3 millones de toneladas un dato que parece ser mucho pero a la vez que le recorta a Brasil le sube a Ucrania entonces en términos generales a nivel mundial sería neutro ese dato aunque como decíamos con soja hay escepticismo sobre esos números se cree que podrían ser mayores con lo que es la seca que continúa durante el mes de enero así que seguramente ese número siga aumentando de cara al próximo mes y la expectativa del mercado así lo mostró en lo que es el desarrollo del valor del día miércoles que subió también a la par de la soja. En cuanto a trigo estamos viendo un mercado un poco más tranquilo con una oferta mundial que se ha visto fortalecida en cuanto a las proyecciones de Estados Unidos, Canadá y el hemisferio norte con Rusia a la cabeza y en Argentina y Australia ya está marcada la producción de esta cosecha que estamos ya finalizando. Por último destacar que esperemos que se caigan las lluvias la semana que viene y que esto sea un alivio para la zona productiva argentina que viene sufriendo la ola de calor con algunas imágenes que realmente preocupan así que lo que ha sido el final de la semana ha sido un final de semana con tomas de ganancias después de lo que fueron las subas del día miércoles por el informe de Luzda bajas correctivas típicas después de grandes saltos del mercado que siguen manteniendo valores para la cosecha nueva de soja rondando los 350 dólares para el mercado disponible los mejores valores que se han visto han sido 390 dólares y para el caso del maíz ha habido negocios de oportunidad en el disponible que han llegado con entrega pautada por el tema de arribo de buques en la zona del sur de Rosario se han pagado arriba de 240 dólares por negocios muy puntuales de logística y entrega inmediata y lo que es el mercado futuro continúa con la favorecida la posición más cercana que es la abril marzo abril así que bueno veremos y esperemos que les caigan lluvias a todos les deseo buena semana y hasta la próxima